¡Gracias! Quintana Roo, una entidad de orígenes mayas que ha albergado y acogido a la migración en los últimos años, se ha posicionado como uno de los estados con mayor diversidad étnica y cultural. En este contexto, el papel de los espacios públicos como elemento de cohesión social es pieza fundamental para el desarrollo de las comunidades. La Organización de las Naciones Unidas establece dentro de su Agenda 2030, puntualmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 11, la creación de ciudades y comunidades resilientes. Siendo el espacio público un promotor de sostenibilidad a través de la regulación del entorno urbano en sus diferentes formas, se vuelve esencial integrar la participación de las comunidades en la toma de decisiones para la mejora de estos. Por ende, la iniciativa que hoy propongo ante ustedes consiste en establecer desde la Constitución la creación de manuales para la implementación de mecanismos de participación ciudadana enfocados en la mejora de espacios públicos que aseguren y fomenten la inclusión de las comunidades y minorías dentro de los procesos participativos. Adicionando en el capítulo cuarto del desarrollo urbano de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, el artículo 155 bis, en donde se establezcan mecanismos de consulta y retroalimentación comunitaria, porcentajes mínimos de participación de minorías en los procesos participativos, estrategias de capacitación y sensibilización dirigidas a los ciudadanos y orientadas a fomentar una cultura de participación, y criterios de transparencia y rendición de cuentas que permitan la supervisión y evaluación de los procesos participativos. Por tanto, señalo la importancia de establecer la vigilancia de estos procesos a fin de mejorar su ejecución y responder a las necesidades que la población demande sin dejar atrás a nadie. En aras de crear una sociedad más justa y con equidad en las oportunidades, es de suma importancia sentar las bases para una organización territorial integral en donde todas y todos sean escuchados. Muchas gracias.